Si un día ves que todo va mal, que todo va tan requete mal Tu mujer grita, llora, la casa se te desploma Chilen los niños, duelen las muelas, llueven letras hasta aquí El jefe te dice, adiós mon a mí Ni el pobre jo, tan mal la pasó Por eso tú jamás olvides que hay un cielo y que todo acaba bien Tú sufres al ver como sin cesar, creces y para ricachones Que sin respirar, sin multiplicar y sin duplicar sus millones Y mientras que tú tienes que sudar para conquistar la peseta Algunos ya tienen la panza repleta Pero si después que estás sin pasión y con detención en las cosas Pronto aprenderás que al terminar lo que va a importar Solo es lo que has amado Porque al otro lado, ya ves, todo acaba bien Si un día ves que todo va mal, que todo va tan requete mal A ver, ¿cómo miras la paja en el ojo de tu hermano si tienes una vida? Y mientras que tú tienes que sudar para conquistar la peseta Algunos ya tienen la panza repleta Pero si después que estás sin pasión y con detención en las cosas Pronto aprenderás que al terminar lo que va a importar Solo es lo que has amado Porque al otro lado, ya ves, todo acaba bien A ver, ¿cómo miras la paja en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? No lo sé ¿Cómo miras la paja en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? O, a ver, ¿cómo quitarías la paja en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? No sé ¿Cómo quitarías la paja en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Pues primero tienes que quitarte la viga que tienes en tu ojo y después podrás ver claramente la paja en el ojo de tu hermano y luego quitársela. Un momento, eso no responde la pregunta. Pues yo nunca prometí responder la pregunta. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!